Ah, estoy, ¿qué? Oh Estoy como en el baño de una fiesta, ¿no? ¿What? ¿Qué es esto, hermano? Pues me acerco a la otra puerta, ¿no? ¿En dónde estoy? ¿What? ¿Cómo llegué acá de la nada? ¿Quiere que firme algo? ¿De verdad? ¿Pero no te conozco de nada? A ver, no hay intro, simplemente aparecemos aquí ¡No! Ok Yo no firmaría esto, sinceramente Un tipo te viene así de la nada Y tiene pinta de diablo Ahora bueno, voy a firmar Ah, no me va a alcanzar aquí, no, ni cagando Ah, no se alcanza, ¿quino? ¿De hecho, what? ¿Cinco letras? Pues, sí Uno, dos, calavera ¿Dealer? Aquí no Una ronda, dos ¿Cómo? Yo no entender Yo no entender, yo no entender Es la ruleta, pues no recargaste A ver, no entiendo ¿Puedo ver acá? No, no puedo ver nada Disparate a ti mismo Pues, kipea para el turno del dealer Esto es lo más fácil, ¿no? Porque aún no hay poderes ni nada Una mala, dos buenas Disparate a ti mismo con un espacio en blanco Salta el turno del dealer Una buena, dos O sea, hay una bala Y dos vacías La probabilidad de aquí es del Pues, 33, ¿no? Hermano, estoy nebulando Si es una bala Conociendo mi suerte Yo creo que esta va a ser Así que Pum A ti Bueno, qué fácil A tu casa Te quedo una vida No me mires así No me mires así ¿Qué pasa? Me disparó una De puta Ok Pues, esta está vacía, ¿no? Si era una bala O sea, esta está vacía Me toca Hermano, el dealer ¿Es estúpido o qué onda? Ok Ahora hay tres balas Dos vacías Uf Uf Hermanos, son tres balas Toma Muere tú Yo no quiero Tú ya estás muerto incluso Muere Entendible Se quedó sin vidas Aquí no wins God Ok Ahora es donde se pone tryhard Creo yo, ¿no? Vamos a poner esto Un poco más interesante Ok Dos ítems Más artículos Antes de cada carga ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Ok Pues Derecha No sé qué es eso ¿Una lupa? ¿Una lata? No entendí ¿Y para qué sirve cada uno? Tenemos cuatro vidas Hay una bala Y una en blanco Probabilidad 50-50% Pues, ¿no? Ok La lupa te deja ver la bala ¿Y la cerveza qué es? La cerveza cambia la bala Ok ¿Qué? ¿Tenía? No vi Soy un imbécil Soy un imbécil No me mates ¡A la mierda! Ah, ok Así quieres jugar Mierdín Ya entendí Es que no vi Si tenía bala No entendí La siguiente es mala Bueno Era un poco obvio, ¿no? Eh No sé qué mierda es esto Ok ¿Y esto? ¿What? ¿Qué era eso? Decía Dios ahí, ¿no? Firma Dios No puedo creerlo ¿Dios jugó esto? Ok Dos blancos Dos con bala 50% El cigarro es vida Ah El cigarro recarga una vida Pues recarga una Mientras no ¿Una fumadita de chill? Entendible ¿Y la cerveza? ¿Qué hace? Con los cigarros Vuelve tu viejo Ok Cigarro es Obviamente vida Este es 50% Me la voy a tirar yo Con un par de huevos Me acabo de fumar un cigarrito Ya está Puta, ma Hijo de puta ¿Qué es eso? ¿Qué mierda me encadenaste? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Qué haces? Oh Ya entendí La cadena te quita dos turnos Me mataste Hijo de puta ¿Y cuántos ¿Cuántos turnos me quita la cadena? Hijo de ¿Qué quieres jugar con esas reglas? Mierda Otra lupa Entendible Que sí, que sí, que sí Tres balas Dos blancos Ok, entiendo Ya me toca a mí ¿No mierda? Ok Primero me tomo un cigarrito ¿Qué me dejaste en la mierda? Me voy a tomar otro más ¿Para adentro? Y ahora una cervecita Para ver Para qué funciona Ah, la cerveza Saca una bala Ok Para mí Eso no me va a matar Yo confío Técnicamente Por probabilidades Ya está Y ahora te cagaste ¿O qué te toca a ti? Adiós hermanito Ya está Así de fácil ¿Quieres jugar con trampas? Así vamos a jugar ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ah Ah, que tú también tienes cigarros Ah, ok Pero yo no tengo eso Mierda ¿Por qué eres tramposo? No me jodas Sí, bueno Para presumir Si eres bueno, ¿no? Ok Fue un turno nada más Objetos A ver Cigarro Lupa Dos objetos Ok, muy bien 50% Tres balas Tres blancos Ok Tres balas Tres blancos Ok, vamos a hacer una lupa Porque estamos en empate Me toque Ok, blanco Bueno Ese para mí, hermano Ya vi que está vacío Tú confía Ya está De hecho La siguiente también estaba blanco, ¿no? ¿O no funciona así? Otra lupa No, 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 no ¿Y qué hago si quiero que juegue? Es que sí o sí son dos, ¿no? Es al azar Solo puedes ver una Pues ve otra Te pasa y listo este hueón, ¿no? Ok, ya está Este para mí también Mira esto Con un par de huevos Ya está Te toca Dale, dale con todo ¿Pero por qué? ¿Por qué sigo jugando? Tengo que sí o sí darle uno a él, ¿no? No me jodas No me jodas No me jodas No, ni para qué uses eso Oh, espérate Le está cagando Sacó una bala ¿Qué haces? Hermano, es estúpido What the fuck ¿Qué te pasa, hermano? ¿Sabías que tenía bala? De hecho, las que quedan tienen bala Ah, vas a tomarte un cigarrito Ok Si me disparas estoy muerto No, ya cagué Adiós Ok ¿Sabes qué es curioso? ¿Sabes qué es curioso? Ah, puta madre Pensé que quedaba Oh, cadenas Ok A la mierda 5, 2 blancos No, pues No Yo, yo, yo Yo quiero comenzar Yo quiero comenzar Dale, dale Ven, toma Al toque Rapidito, ¿eh? Rapidito ¿Qué? No me jodas Quita una bala Quedan cuatro Eres estúpido ¿Qué? Hermano, me humilló Hermano, me humilló Todas las que quedan son balas Todas las que quedan son balas Quedan tres balas Pero pues Ah, tu casa Tu casa Vete Ok Uf Creo que el tipo no sabe contar Gracias De puta Toma Tu casa Quedan balas nomás Aprende a contar Mierda Creo que queda una bala más Era para esposarlo, ¿no? Es verdad Era para esposarlo Pero yo pensé que No, no me dispares No Ok, ya no quedan balas igual Ten cuidado ahora, sí Ya lo sé Pues que no me dieron cigarritos Vámonos, si tengo cigarritos Ok, ahorita me curo Más cadenas Y una cerveza Ok Cinco balas Dos blancos Cinco balas Dos blancos Ok Cigarrito Muchas gracias Ok Yo digo que de una bala Para ti No te puedes pasar eso dos veces Hermano Tienes una suerte de mierda Tienes una suerte increíble Hijo de puta Son cinco balas Y dos blancas Y no te sale Uy, mire No, y sale otra blanca Ya todas son balas Son todas balas Son todas balas Son todas balas Quedan cuatro balas Disparate a ti Disparate a ti Es algo interesante Disparate a ti Disparate a ti Gracias Tres balas Ok Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Cadenas, cadenas, cadenas Bueno, es tu momento de sufrir Mierden Ya está Así me gusta Encadenado Ahora Toma Te me mueres aquí, eh Te me mueres Sigue encadenado Pobechito 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 Cansa, mierda Eso que la jugué re mal, eh Pero ya entiendo Vámonos Última ronda Ronda calavera Es esto, eh ¿Qué es esto? ¿Esto es más rápido? No más desfriviladores No más transfusiones de sangre Ahora tú y yo Vamos a danzar En el límite de la vida y la muerte Creo que decía, ¿no? O sea Acá es muerte súbita El que se muere, se muere ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Cuatro ítems Va a ser una batalla de baile esto Ok ¿Qué es eso? No me jodas ¿Qué es eso? ¿Qué es ese cuchillo? Oh Una bala, tres blancos Bueno, dos blancos Es para que lo navajes La bala hace dos de daño Uf Ok Pues si dices que es tryhard Vamos a hacerlo tryhard Voy a dejarlo al destino ¿Qué te parece? Me la juego, eh Me la juego Tiene que estar todo acá Oh Cut ¿Qué pasó, merdín? Ok Le creció otra vez La parte de la escopeta Pues esto ya no tiene balas Reiníciala, hermano Reiníciala A ver Ok Cerveza Cigarros Lupa Ok, bueno Ah, no, espérate Sigue Otra cerveza Pues voy a usar las cervezas A la mierda ¿Cuántas eran? Eran un montón de balas, eh Lupa Ok, no hay nada Para mí 4-4 4-4 Eran 50-50 Ok Dale Gasto mis items No me importa, eh Ok, esta era bala Esta no era bala Yo me la juego Que la siguiente es bala Por probabilidad Debería tocarte Hijo de puta Me vas a usar objetos ¿Dos balas? ¿Vas a curarte? Ok No Quedan dos balas Huevón De verdad Quedan dos balas De verdad Muy interesante Hijo de puta Y sabías, eh Y lo sabías Ok, ok Quieres jugarla así, ¿no? No No, me la contés No Me la contés Me cago de risa Me cago de risa Ok Me hiciste un buen combo No te voy a engañar Me jodiste Me quebraste ¿Estás listo? Pues bueno O sea, no tengo opción Igual, ¿no? Cigarros Ya no me puedo curar, ¿no? Porque llegué a esa vida Tres y dos Tres malas, dos buenas No sé si usar ahorita Ok Blanca Queda otra blanca, eh Queda otra blanca Vamos a asegurarnos Por si acaso Hermano, esta tiene que ser Buena Ok Ok, 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 ok Esta es, esta es Bien Yo creo que esta No es Pero mejor Ya no puedo Ya no puedo dejarla, ¿no? Tengo que decidir, ya Yo creo que esta no es, eh Ya no puedo tomar cerveza Ya le agarré el arma O no Es que son tres Una Confío que sí es Uf Ok Dale, esta no es Muy interesante ¿Qué? No me jodas Esa era blanca Jugaste bien rata, eh Hay que decirlo Jugó bien rata Jugó bien rata Él lo sabe Él lo sabe Que lo jugó mal A ver En mi primera partida No pasa nada ¿Dónde estoy? ¿En el purgatorio? Soy una pulga Morí No pasa nada Lo intentamos de nuevo Ya entendí el gameplay Vámonos Tremenda fiesta, eh Hola Que sí, que sí No necesito el tuto Ah, what? ¿Ya estoy acá? What? Llegué a la parte interesante Oye, pues nice Yo pensé que era de cero Esposas Cuchillo Cuchillo Dale, a ver ¿Cuántas balas? ¿Cuántas vidas? Interesante Una bala Ok, solo es una bala Y son tres cartuchos Oh Mira que es interesante Lo que me comentaron por acá Muy interesante Lo que me comentaron Déjame decirte Que vi algo muy curioso Vi que te bajo dos rayitas Así es, mi estimado Así es Espósame lo que quieras No hay nada En esa escopeta Ya A ver, vamos a ver Qué tal está la inteligencia Ah, me liberé Ok Ok, otra navaja Lupa Cerveza Navaja Uy, eh Quieren que te haga bastante daño Al parecer Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Mi estimado Cuatro y cuatro Ponte esto, por favor Sí, sí Ahí, ahí Ahora déjame ver esto Ok, literalmente Cincuenta y cincuenta Oh Qué interesante Me comentan acá Un par de cosas Es que creo que vi un cartucho Me pareció verlo Hay que confirmar A ver Con el doble daño Ok Me sirve ¿Qué pasó, mi estimado? ¿Qué pasó? Te tengo ahí Agarrado Sí, estoy listo ¿Tú estás listo? Ok Literalmente Este cincuenta y cincuenta No me jodas Ok, mira esto Mira esto Mira y aprende Esto con un par de huevos Bueno, bueno Mi estimado Me comentan por aquí Que tu tren ya se va Me comentan Me comentan un poquito Uy 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 Maldita sea Pensé que me saldría Blanco Queda bala Eres estúpido ¿Qué? Ok, hice mal los cálculos Hijo de puta Vas a Te vas a asegurar ¿No? Sí, esa sí tiene Te me cagas de risa ¿No? Te me cagas de risa Al parecer Déjame libre Mierda No me jodas No me jodas No me hagas esto Hermano No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me remontó Estamos en empate Empatamos O sea Se volvió Una ruleta rusa De verdad ¿No? Porque ya no hay Oportunidad de nada Cigarro No me importa Hermano No, me está jodiendo Uf Ok, dos lupas Un cuchillo Tres y dos Tres son malas Dos blancas A ver Tres son malas Dos blancas Podríamos asegurar Con lupa No me jodas Mete un poquito La mano Como sea Blanca Huevón Puta madre Ok Espérate Pues ahora Todos son malas Bueno Esto ni siquiera Es necesario Esto es por ¿Sabes? Por ver sangre Nada más Una disculpa O sea Sé que igual Te vas a morir Así que A la mierda ¿Qué pasó? ¿Plata? ¿Qué es esto? Ah Oh Plata ¿Todo esto era Por dinero No me sorprende Bueno Pues GG Hermano Que cool La música ¿No? Felicidades Aquí ¿No? Total De dinero 62 mil Dólares Chaus Chaus Disparado 27 Wow Pues GG Oye El juego Tiene muy buena Ambitación En su música La verdad Ahora en modo difícil Dicen Hay una pastilla En el baño Dicen A ver A ver Oh Esto ¿Esto o esto? No Esto Consumir las píldoras No es recomendado Para el primer gameplay Para tu primera vez Pues Habían otras Creo que puedes tomar Dos veces Las pastillas Ya no está la persona ¿O por qué Habían otras píldoras? Ok Hay que firmar Dale Bien A ver Ah Esta vez voy a hacer aquí Porque aquí no Ya vino por acá Y arrasó Dale A ver Objetos Cadenas Cuchillo Ahí está Nos dieron tres Uno bueno Y uno malo Dale Comenzamos así Simple Fácil Mira Para que veas Que tengo huevos Y que vengo aquí Con experiencia Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto así Bueno Que gracioso Te comenté Que es mi primera vez Por acá Literalmente Quería entrar a otro cuarto Y Ah Mira Tienes un cuchillo Tú también No pues Qué curioso Oye Yo no quería entrar acá Yo quería entrar al baño de al lado Hermano Que sí Que sí Píldoras Pa' adentro Y acá hay otras píldoras Ah ya no puedes agarrar otra píldora Solo puedes agarrar una Buenas tardes Buenas tardes Hola Hola Tuve un sueño un poco raro contigo Tuve una pesadilla curiosa Espero que no se vuelva a repetir Porque si no me traumaría A ver Como te comento A ver esto acá Cerveza Cadenas Me interesa Dos blancas Una bala Vengo con huevos Vengo con huevos Esta es mi partida Esta es mi partida Ahora Una cervecita No me jodas Si te iba a disparar Bueno Pa' mí Ya está Cambia Cambia el arma Por favor No me sirve esa Lupa Cigarros Cadena Ok Lupa, cigarro y cadena Una buena y una mala Me gusta Pero me toca a mí, ¿no? Dale, gracias A ver Te ponemos esto por acá Póntela, porfa Muchas gracias Ahora Vamos a hacer esto rápido Por si acaso A ver Pa' Creo que ni eran necesarias Las cadenas, ¿eh? Pero por si acaso Aseguramos Aseguramos Más vale asegurar Ok Pues esta Es blanca Esta Cámbiala, porfa Cámbiala Y me toca de nuevo a mí, ¿eh? Que no se te olvide Lupa Y ya está Ok Una buena y una mala Ok Una buena y una mala Yo creo que lupa Tenemos más lupas Hay que asegurar Lupita No tiene nada Dale, bien Fácil Fácil y sencillo Esto para mí Y ahora una pa' ti Dale, mi estimado Lo tengo toda la noche, ¿eh? Nice No me mires así No me mires así Asustado Cerveza Cigarro Y ya está Una mala Dos blancas Tienes un huevo Objetos, ¿eh? Eran dos blancas, ¿no? ¡No me jodas! Estás con suerte, hermanito Estás con suerte Estás con mucha suerte Tú sigue acumulando objetos Igual no vas a poder tener más Dale, cámbiame las cosas, porfa A ver Cuchillo Cerveza Lupa Muy bien Ok Una mala, dos blancas Ya, a ver Esta vez no me puede salir mal Esta jugada Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ya está ¡Vámonos! Ok Cadenitas Aseguramos ¡Pum! Ya está A ver ¡Uf! Era para darle cuchillo, ¿eh? Es que no quiero gastar tantos objetos Igual Pues este es blanco, ¿no? No te estoy dejando jugar, ¿eh? Me estoy sintiendo hasta mal ya A ver Cuchillo Plata Cuchillo Muy bien Una y dos Una y dos Ok, lupa ¡Uy, hermanito! Bueno, ¿sabes qué? Ni es necesario ponerle cuchillo Porque ya estás muerto Ya tienes una reyta Vamos El bote está en espectador Ok Ah, recién vamos al dos Ah, que me quitan todo Yo pensé que la siguiente me dejaban las cosas Debía haber gastado cosas ya Desde antes Para ganarle más rápido Solo cadenas Y él tiene unos cigarros Tres y tres Dale Interesante Tres y tres Mira En la vida hay que tener huevos Pero esta vez no lo voy a tener ¡Vamos! 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 ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ay, no! Es que a mí no me dieron cigarro ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué huevos, eh! ¡Qué huevos, hijo de puta! Ni tú te la crees ¡Oh! ¡Jeje! Bueno, mi hermano Te salió mal la jugada ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Te salió mal? Es que no hay otra ¡Jeje! Me la debías del cigarrito, eh Pues me toca otra vez Y si el vecino está de mi lado Te va a salir otra Que lo dudo Lo sabía Bueno, a menos lo intenté Es obvio que está bueno Es obvio, es obvio Ok Dale, a ver objetos Cadena Cigarro Lupa Ok Buenos objetos Buenos objetos Déjame, me tomo un cigarrito Por si acaso Igual yo sé que tú tienes Bien ¿Lupa? A ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? ¡Oh! Interesante Interesante, mi hermano No, de hecho Las cadenas no eran necesarias Porque cuando lo mato Se libera igual, ¿no? Creo que la cagué ahí No estoy seguro Creo que sí Sí, creo que se libera Las cadenas cuando lo mato No debía ser eso Ah, no Sí, sigue Sí, sigue ¿Cuántas balas eran? No creo que tenga bala ahorita O sí, ¿cuántas balas? No, no, no tiene Ya no quedan, ¿no? Era una real Ah, pues ya no tiene Ya no tiene Una buena, dos malas No, me jodas ¡No! ¡Me equivoqué! Ay, no Sí, sí, sí Ay, me cagué Lo leí al revés Lo leí al revés Lupa, lupa Uy, dos lupas Interesante Ok 50-50 Dos balas, dos blancas Quiero ver qué hay acá Bueno, pues GG A tu casa Una disculpa No te dejé jugar casi nada Ok Última fase, muchachos Supuestamente acá se pone peor A ver, ¿cuántos objetos? Cigarro Cigarrito y una cerveza Buen desayuno Tres líneas Ok Una blanca Y una que es real Ya, me la juego Porfa, que sea la blanca Porfa, que sea la blanca ¡No! Malida sea A ver Lupa Cerveza Esa ¡Otra vez! Bueno, pues aseguro Mejor Blanca ¿De verdad blanca? Dale Te toca Ok Más objetos Cuchillo Cuchillo ¿Qué mierda? Tres cuchillos Espérate Y unos cigarros ¿Me puedo tomar más cigarros Para tener más de tres vidas? No creo, ¿no? Tres y tres Tres balas, tres balas Ok Pues, ¿qué te digo, hermano? Tres y tres Déjame pensarlo Confío, confío, confío Confío que no va a tener Confío que no va a tener Bien esta jugada Confío, confío, confío Oh, mi hermano Mi hermano Mi hermanito Mi hermanito El doble de daño Si esto salió Es un GG Doble o nada ¿Cómo que doble o nada? 51 mil dólares Eso es un huevo Se vale dejar jugar al bot Dicen Doble o nada Voy a morir por el ansia Maldita sea Ah, desde cero Ok Ok Pero tengo mis objetos Uy Cuatro Una mala Dos blancas Dos blancas, una roja Dos blancas, una roja Ok Toma eso Tiene que salir Tiene alguna Dale, no pasa nada Que sí, que sí Si no te sale aquí Es que estoy muy salado, eh No debía hacer doble o nada No debía hacer doble o nada Debe irme con la plata Debe irme con la plata No, eso mismo le pasó a mi abuelo Hermano Hijo de puta Hijo de puta Quieres jugar así, eh Ok No pasa nada No pasa nada Tengo un cigarrito Tengo dos cigarritos Tranquilos, tranquilos Rupa Cerveza Cerveza Ok A ver Dos y dos Ok, dos y dos Dos y dos Dos y dos Déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí Dos y dos Déjame tomarme esto Así de chill Así de chill Ahora déjame tomarme esto Otra vez de chill Ahí está God Ok, ahora sí Eh, a ver Dos y dos Dos y dos Dos y dos Dos y dos No creo que la primera sea Algo me dice que la primera no va a ser Uy, hermano Uy, hermano Ni siquiera voy a ver la luz No, sí, sí Sí, sí, sí No, hay que jugar bien Hay que jugar bien Hay que usar los objetos Ya está, ya está Ni siquiera la iba a ver, eh Yo confío en mí Mira, yo también puedo hacer estas jugadas ¿Tú crees que eres el único o qué? ¿Que no puedo hacer doble daño o qué? Ok, bien Crece de nuevo Eran dos y dos, ¿no? Ay, hijo de puta Dale, pues está bien Me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco Está bien Me lo merezco Lo acepto Lo acepto Yo no ando llorando Yo no ando llorando Que se reinice Que se reinice Quiere decir empatado, ¿no? Aquí me olvido de cuántas balas tiene Y no calculo que, ¿sabes? Dos, tres Dos rojas, tres blancas Dos rojas, tres blancas Dale, a ver ¿Una blanca? Hermano Es prácticamente imposible Prácticamente que te salga, ¿eh? Por favor Buena Ok Bien, 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 bien Vamos a la dos Vamos a la dos Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Por favor, no replicar en casa Si tienen ahí un demonio por ahí No, no, no No lo hagan, por favor ¿Qué? ¿Una cerveza nomás? Y tú tienes cadena Qué mala suerte Ay, no Tres y cuatro blancas Tres rojas, cuatro blancas Uf No me Ok, ok, ok Ok, ok, ok Dale, son más blancas, hermano No me jodas Hermano ¿De verdad? No me jodas No me encadenes No me encadenes No lo hagas No, hijo de puta No, encima te sale bien la jugada, rata No va a tener No Ah, bueno Sí, bueno, me ríe muy rápido No, pero eres estúpido Uf, no le salió, no le salió, no le salió, no le salió ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas eran? Cálculos Queda una roja Y ya Nos queda una roja Una roja y cuatro blancas Pero digan cuántas blancas quedan No me jodas Esto es 50-50 Esto es 50-50 Ah, espérate ¿Qué? No, me dijeron mal Bueno, no pasa nada Sigo vivo Hoy no veníamos a gente Me siento amigable Ok, dos rojas, dos blancas Yo voy a No, no Voy a, ¿sabes? Anotarlo para mí Para no necesitar ayuda de ustedes Dos rojas, dos blancas, ok Eh, voy a tomar esto primero Dos rojas, dos blancas Ok Pues yo estoy viendo una acá De hecho, ni siquiera es necesario esto Exageradísimo, eh Pero bueno, te me vas Adiós Bueno De verdad, hermano El doble o nada Me está matando A ver, ¿cuántos objetos? Cerveza Cigarros Cerveza Ay, qué objetos de mierda Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro No way Tres rojas Dos rojas Y ahora blancas Hay más A mí Vamos Vamos, vamos Ok Tienes cadena Bueno, no pasa nada Tengo vida Tengo vida Lo sabía Sabía que debía dispararme Es que tenías cadena Debía hacerlo, eh Sí, debía hacerlo Debía hacerlo Ni siquiera necesario eso Tú ya sabías Que debías dispararme No pasa nada Me quitas una nada más No pasa nada No pasa nada Ah, aseguras Aseguras, ok Ok, me parece bien What What Qué huevos, eh Cómo se nota Que tú eres la IA O te hiciste un Predic increíblemente Largo ahí, eh Bueno, gracias Ya era hora De que juegue también, ¿no? Tres y cuatro Tres rojas Cuatro blancas Ok Tres rojas Cuatro blancas Dime que es blanca Es que siempre La primera Son rojas Tres rojas Tres blancas Este es cincuenta Cincuenta Ok No pasa nada Tres rojas Dos blancas Ocho meses ya Bien Dos rojas Dos blancas Uf Que tienes cadena, eh Uf Qué buena suerte Que tienes Qué buena suerte Que tienes Una roja Dos blancas Vamos 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 No le salió bien Ok, 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 ok Dos blancas Se reinicia O no Dos blancas Dos blancas Vamos A mí ¿Ves? Por no contar ¿Qué te pasa? ¿Sabes de matemáticas o no? Ah Ya está Que se reinicia A ver, dame cosas Cadena Porfa Cadena No No vale Le dieron cuchillo Y cadena A él Huevón Tres 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 rojas Dos blancas Que sea blanca Porfa Porfa Bien Ok, ok, ok Ok, ok, ok Me gusta, me gusta, me gusta Tres rojas, una blanca Hermano Si no sale Es que ya Sé que hay probabilidad Ok, pero es muy baja Hay una blanca nada más Buena Ok Dos rojas, una blanca Me gusta, me gusta, me gusta Bueno Pues no podía hacer mucho Ah Me cago de rir Ah, espérate Y la cagaste Claro, pero la que me vas a dar Va a ser dos, ¿no? Entiendo Entiendo la jugada Entiendo la jugada Pero pudiste haberla hecho mejor Sinceramente Pudiste haberla hecho mucho mejor Queda una roja ¿Tengo cadena? No me jodas Uff Ok Cerveza Cadena Cerveza Tres y tres Ok recontrasegure, eh. O sea, como esta no sea. Bueno, igual tienes cadena. Uy, ok. Digis. Digis, ¿no? Nah. Yo creo que hay que saber retirarse también, eh. Vámonos. Cien mil, bueno, ciento y pico mil dólares, muchachos. Con esto te compras un depa en cualquier lado. En otros algunos más chiquitos, pero bueno. Un depo es un depa. Buen final, buen final. Felicidades aquí, si no. Aquí sí se hizo millonario. No puedo creerlo. Aquí sí y aquí, no. Me gusta, me gusta, me gusta. Oye, va en juego, eh. La verdad entiendo todo como el hype que tiene alrededor. Es que es muy... Es muy efusivo. Tipo, la música está cool. ¿Cómo está hecho también esta piola? O sea, como... La estética. Llama, llama. O sea, es como turbio. Como de terror antiguo. Pero a la vez queda. O sea, está cool. Me gusta. Vamos a darle otra. Pero esta vez voy a escribir God. Que dicen que pasa algo si escribes God. Es como un easter egg, supongo. Algo así, pues, ¿no? Ah, mira. Estas píldoras no las puedo agarrar. Solo puedo agarrar estas. Vamos a jugarlo en modo difícil ya de una. ¿Te imaginas un multijugador de esto? Pues en Roblox lo van a hacer. O si ya no lo hicieron ya. A ver. Vamos a firmar. ¿Sí pasa algo cuando pones God o no? Este tipo de juegos siempre tienen como secretos. Por eso como que le creí, ¿sabes? Ah, no puedes. No puedes escribir Dios. ¿Por qué no? Y débil. Sí, débil. Sí, yo creo que sí, ¿no? Pon dealer. No, no alcanza dealer. No sé. No se puede tampoco. No hay números, pues, ¿no? By the way, no se puede. Bye. 4 y 4. ¿Te voy a encadenar? Es que te encadené. Sería muy estúpido dispararme ahorita. Uy, mierda. Me iba a disparar, hermano. No me puedo creerlo. Mira, me lo juego. Dije que iba a hacer jugadas insanas como esta. Bueno, 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 hermano. Espero no tengas remordimiento. Espero que, por favor, no tengas... Ay, no, no hagas eso. No hagas eso. ¿Por qué haces eso? ¿Qué haces eso? Ok. Yo no te estaba humillando. Que quede claro que yo... No pasa nada. Aquí estoy de vuelta. No importa, no importa. Que tenga así el miedo presente de que voy a morir. Está bueno. Hago mejores jugadas. Te me calmas, ¿eh? Te veo un poco... Un poco subidin. Un poco gracioso, ¿no? Un poco gracioso. Que tenga que recurrir a estas medidas, mi hermano. Me parece una falta de respeto, ¿eh? Que tenga que yo hacer esto. Uy, me cago de risa. Hermanito. Una pausa. Me tengo que ir al baño, ¿eh? Justo me están llamando. Justo me están llamando atrás. Ay, ¿por qué haces eso? What the fuck? Oye, pero estábamos jugando bien limpio. ¿Qué pasó? Yo no te conocí así, ¿eh? Te cagaste. Te cagaste. Te cagaste. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasó, mi estimado? ¿Qué? Wow. Esas veces que dices... Wow. ¿Cómo es que pasó eso? Hola, mi estimado. Buenas. Se vuelto. He volvido, he volvido. Ahorita te firmo esto. Sí, ahorita. Mira. Eso ya quiso. Por probabilidad puede ser que no tenga. Ala, qué huevos, ¿ah? No, sí. Mátame, mátame. Lo merezco. ¿Qué mierda? No, pues ya te pasaste, huevón. Esto es demasiado. ¿Qué le pasa, huevón? Él está más loco que yo, hermano. ¿Qué le pasa, huevón? Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. Hermano, es una competencia. ¿Quién es más malo? No. GG's. Aquí se murió, así que llegó Pedrito. 4-3. Vamos a hacer un predi... Mira, vamos a hacer... De frente, de frente, con huevos. Muere el toque. Porque nunca me sale. Porque nunca me sale. 3 y 4 blancas. Bueno, 3-3 es ahorita. 3-2. 2-2. 2-2. 1-2. Se la juegas, eh. Queda una blanca aún. Sé que hay dos rojas, pero queda una blanca. No, no se la jugó tanto. Una a una queda. No me jodas. ¿Qué? ¡Qué pendejo, huevón! ¡Qué suerte tuvo! Tuviste mucha suerte. Tienes que admitirlo. No tengo que dejar jugarle. Ok, 3 y 4. No tengo que dejar que juegue. Tres rojas, cuatro blancas. Tres rojas, cuatro blancas. Tres rojas, tres blancas, eh. Ese empate. Tres rojas, tres blancas. Tres rojas, dos blancas. A ver. Por favor. Uf. Dos rojas, dos blancas. Ok. A ver. Un. Uh. Dos rojas, una blanca. Esto puede salir mal, eh. Esto puede salir muy mal. Si esto me sale, es GG. Si no, estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muertísimo. Estoy más muerto que Martin, eh. Sí, ya morí, ya morí, ya morí. Estoy más muerto que mi tío que lo balearon. De hecho, fue de la misma forma, de hecho. De hecho, fue de la misma forma, de hecho.